Hola a todos y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre los masajes eróticos, pero primero les presentaré unos productos con el cual lo pueden hacer muy delicioso. Y bueno, antes de empezar con el tema de los masajes eróticos y sobre qué productos usar, les quiero mostrar mi camiseta de Tupper Sets, el cual es una de las reuniones que yo hago para despedidas de soltera o reuniones de chicas, así que soy súper happy porque sigo estrenando. Pero bueno, llegamos con el tema de los masajes. Para los masajes eróticos que ustedes deben tener en cuenta, que es muy importante hacerlos para juegos previos y de esa manera como ir entrando en calentura para poder irse mucho más allá, pueden empezar a usar este tipo de productos. Por ejemplo, tengo este aceite que es para masajes, tiene feromonas y la sensación es caliente, o sea, vos aplicas un poquito en tus manos, en la forma de tus manos y puedes tranquilamente hacerle el masaje a tu pareja porque la sensación de caliente hace que la sensación sea mucho más rica. Y también puedes tener, por ejemplo, ese tipo de vela que al prenderla, ella se va derritiendo y va creando un aceite. Ese aceite lo puedes frotar sobre el cuerpo de tu pareja o sobre tu mismo cuerpo, si así lo quieres, y no te va a quemar. Entonces va a ser algo novedoso, algo muy chévere, porque si, digamos, se lo practicas a tu pareja, va a pensar que, uy, me va a quemar, pero no, en realidad no lo quema y hace un gran, gran complemento. Entonces yo quiero darles una recomendación de cómo usarlo tanto en hombre como en mujeres. Y bueno, reforzando un tema de lo importante que son los masajes eróticos, les voy a explicar cómo empezar con las mujeres y con los hombres. Los hombres son al contrario de nosotros las mujeres, porque ellos, nosotros nos estimulamos de arriba hacia abajo, o sea, empiezan a dar unos piquitos por el cuello, van bajando, y bueno, los piquitos y las manos obviamente no pueden faltar. Y los hombres es al contrario, porque a ellos hay que erotizarlos desde abajo hacia arriba. Pero si lo quieres dejar así bien calentón y bien, bien, bien alborotadito, entonces hazle mucha estimulación en la ingle. Esa parte es bastante erógena para ellos y también incluso detrás de las rodillas. Anímate a hacerlo suavecito, e incluso cuando lo vayas haciendo puedes ir subiendo, apretando, suelta, o sea, trata de no siempre hacer el típico masaje liso, pues no. Trata de que sea suavecito, apretadito, luego vas y haces curvitas, juega. Porque si haces ese tipo de estimulación en el cuerpo, va a ser mucho más receptiva en las sensaciones y mucho más excitantes. Entonces anímate a hacerlo así, que sean diferentes. Para ti, chicos, si se lo quieres hacer a tu novia, empieza con erotizarnos la espalda. Las mujeres nos gusta mucho que nos estimulen, diga, la parte de la mitad, o sea, desde el cuello, la parte de atrás, así toda, 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 toda la mitad de la espalda. Y nos vayan haciendo también suavecito. Aquellos que son un poco bruscos, controlen su fuerza, porque las mujeres somos delicadas y nos gustan que nos traten con suavidad, a menos pues de que quieran otro tipo de práctica. Pero de lo contrario, en los masajes eróticos es mucho más rico disfrutarlos despacito y con cariño, ¿sí? Entonces, nos estimulen la espalda, ya luego ahí se puede ir hacia adelante, la parte de los senos. Pero recuerden que también es muy estimulante que nos bordeen todas nuestras siluetas, o sea, no es tanto concentrarse en el pecho, el abdomen, no, sino que nos eroticen toda la silueta de nuestro cuerpo, ¿sí? Eso es muy importante para que lo tengan en cuenta. Ya saben que para esto pueden usar los productos aceite para masajes calientes con feromonas o también la vela para masajes con feromonas. Esos dos productos nos pueden ayudar a ser un gran complemento en ese momento especial. Recuerda que son muy, muy importantes esos masajes con juegos previos para que se entre mucho más en calor, para que sea mucho más fuerte después de la faena. Entonces, sabes que puedes conseguir esos productos en www.youtube.sex.com. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dale like si te gustó mi recomendación y anímate a decirle a tus amigos para que se suscriban también. Además, recuerda compartir este video en Facebook o en Twitter. Un besito para todos y síganos que tenemos muchas más cosas para ustedes. ¡Chao!